Yo soy Caterine Cabrera, tengo más de una década que le dije sí a esta oportunidad, solo tenía 18 años cuando llegué por primera vez a escuchar este mensaje. Recuerdo que mi madre me obliga a escuchar, yo entendía en ese momento de mi vida que lo que yo tenía que hacer para tener éxito era ir a la universidad. Al no poderlo hacer, porque vengo del sur de Colombia, mi pueblito se llama Gigante, no es gigante, o sea, es tan pequeño que no existen los semáforos, imagínense. Y no tenía opción de educación y justo terminó el colegio y tenía muchas preguntas sin respuesta. No sé si en algún momento se había pasado que plantea muchas cosas en cuanto a cómo quiere su vida, su futuro, pero no encontramos la respuesta. Yo me encontraba así, estando limitada en el sentido de que solo podía tener un bachiller y el mejor empleo de mi pueblo era ganarme un salario mínimo. Y cada que yo recibía ese salario mínimo, yo decía, ¿tanto para esto? ¿30 días para esto? Tiene que haber algo, tiene que haber algo. Pero no tenía una oportunidad. Y en ese proceso me invitan a una presentación como esta. En esa época no existía Zoom, no existía Facebook, yo asistía a una presentación personal, a una presentación físicamente. Hemos venido en un nivel de impacto y de crecimiento que hoy somos una opción 100% virtual. Por eso lo que yo he hecho en 10 años, cualquiera que esté aquí lo puedo hacer en uno, en dos o en tres añitos. Porque hoy estamos a un clic de poder estar interconectados con el mundo. Pero no fue mi historia. Yo asistí a una presentación y me hablan de un sistema y de un equipo. Me dicen que a través de este sistema, mejor dicho, este sistema me dio una promesa. Me dice, Caterina, si usted se conecta a este sistema, aquí te vamos a profesionalizar en la industria mejor pana del siglo XXI. Me invitaron a hacer una carrera. Y eso me encantó, porque yo me sentía frustrada al no tener los recursos para no ir a la universidad. Entonces, cuando me dicen que este sistema me iba a capacitar para formarme como una empresaria moderna, una empresaria que hiciera negocios desde casa, con el mundo, yo dije, wow, eso me encanta. Pero yo lo puedo hacer. Yo sin estudio lo puedo hacer. Yo sin dinero lo puedo hacer. Porque yo no tenía dinero. Mi papá siempre fue mecánico. Mi madre llama de casa. Somos tres hermanos. Mi papá siempre vivió del diario. Siempre vivió en mi país, se dice, gota a gota. O sea, cuando uno no tiene dinero y el banco no le presta, entonces uno acude a unas personas que le prestan a unos intereses altísimos. Nosotros todos lo hacíamos con ese sistema de crédito que se llama gota a gota. Y en ese proceso yo empecé a soñar con un cambio en mi vida. En ese momento yo dije, yo necesito una oportunidad para poder proveerle a mis padres una vejez digna. Porque mi padre tenía 65 años en ese momento y no tenía ahorros. No tenía pensión. No tenía casa propia. Y es ahí cuando yo digo, necesito una oportunidad. Porque, ¿qué pasaría cuando ya mi papá no pueda trabajar? Si no tiene pensión, si no hay ahorro, si no hay casa propia, yo tengo que hacer algo por mi familia. Pero no tenía una opción. Cuando yo quería ganar más dinero en un empleo, me decían que yo no podía porque no tenía estudio. Pero este sistema me dijo, tú puedes, tú puedes. Así que repita conmigo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Me dijeron, tú puedes, solo conéctate y aquí te vamos a enseñar. ¿Y qué fue lo que este sistema me enseñó? Me dicen, Caterine, la clave del siglo XXI está en adaptación. Adaptarnos a un mundo cambiante. Y así como todo evoluciona, la forma de generar ingresos también evoluciona. A muchos de nosotros nos enseñaron que el camino para producir ingresos era un empleo seguro. Era quizás una pensión. O que tener una profesión era garantía. Y sí fue garantía en un tiempo. Pero hoy, hoy sabemos que no. Es como una máquina de escribir. En un tiempo fue, wow, lo máximo. Pero hoy ya no. Es como el Blackberry, dame tu pin, dame tu pin. Tuvo su época, pero ya no. Y es exactamente lo que pasa con las formas de hacer dinero. Cambian, se transforman. Y hoy nosotros le queremos presentar una opción que en pleno siglo XXI nos está lanzando al mundo. Y es cómo hacer negocios a través de las plataformas. Las plataformas en la nueva economía. ¿Qué es esto de plataformas? Todos tenemos una plataforma en nuestro teléfono. Que es Airbnb, que es Facebook, que es Instagram, que es Amazon, que es Mercado Libre. Plataformas. ¿Cuál es la clave en las plataformas? Interconectividad. Con esto quiero que te quedes esta noche. Interconectividad. ¿Qué hacen estas plataformas? Interconectan personas. Un influenciador, para ser un gran influenciador, necesita muchas personas que sigan sus contenidos. Y entre más personas conectan con ellos, que conectarlos a ellos es conectarlos a la plataforma, pues más se cotizan y más producen. Lo mismo pasa con Mercado Libre. Lo que hacen es interconectar a este que necesita esto con este que no tiene. Y por esa gestión, ¿cuánto factura? Pues hoy quiero decirle que nosotros somos expertos en poder ayudar a las personas a que a través de la plataforma que representamos, nos podamos convertir en interconectores profesionales. Interconectores de personas. Yo dije, wow, cuando me entero que es el interconector de personas paga a este nivel, yo dije, aunque yo no entiendo nada, yo quiero aprender. Porque si me pagan como me están mostrando, o sea, eso me fascinó. Me dicen, sí, Caterine, esta gente paga mucho porque usted le interconecte personas. Yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron, Caterine, es sencillo, usted se va a asociar a la plataforma, y la plataforma pone una cosa y usted pone otra. ¿Qué pone la plataforma? Productos, servicios, infraestructura, empleados, páginas en internet, presencia en más de 100 países. ¿Y qué es lo que nosotros ponemos? La expansión, la viralización. ¿Y cómo nos viralizamos? Así como usted llegó hoy a esta presentación, alguien le habló. Pues eso es lo que yo vengo haciendo por más de 10 años. Hablando, compartiendo y ganando billete. Diga billete, ¿te gusta el billete? Bueno, ha llegado el momento de poder hacer mucho billete hablando con la lengua. O sea, eso me parece increíble. Primer paso, usted se asocia a la plataforma. Segundo, se va a conectar con un sistema de un equipo que le vamos a enseñar cómo crear su propia expansión. Porque el negocio aquí es crearle una expansión a esta plataforma. Una persona conoce a una persona que conoce a otra persona y va creando una expansión. Mira, yo empecé gigante en la sala de mi casa. Puedes entrar a buscar gigante. Gigante Huila, en Colombia. Y eso fue un poquito muy pequeñito. Yo cuando inicié esto no tenía ni un celular. Porque en esa época el que tenía un celular era el que tenía dinero. Yo no tenía absolutamente nada. Pero este sistema me despertó mis sueños. Y me dijo, tú puedes, yo me empoderé tanto. Que yo dije, aunque yo no conozca a nadie fuera de este pueblito. Tiene que existir una persona que lo vea y así lo vamos expandiendo. Y así pasó. Hoy tengo una expansión en diferentes mercados del mundo. Pero todo empezó con mi decisión. Tu decisión es la que arranca todo. ¿Y cuál es el negocio? Interconectarle personas a la marca. Y por eso ellos nos pagan y nos pagan muchísimo. ¿Cómo paga esta gente? Que fue lo que a mí me encantó. En la vida uno vive de un salario, vive de un honorario o vive de una comisión por venta. ¿Sí? Salarios, honorarios o comisiones. Pero aquí me hablaron de algo que va mucho más allá de un salario a un honorario. O a venderle un producto de la máquina a la de una comisión. A mí me dijeron que si yo le construía la expansión, ellos me iban a pagar un derecho compensacional. Que son los bonos por niveles por esa expansión que usted empieza a crear. Es decir, como usted participa en la expansión, va a participar de las ganancias mes a mes, año tras año y se heredan. Es decir, que cuando usted le construye una expansión a esta marca, no solamente asegura su futuro, sino el futuro de sus próximas generaciones. Pero no solamente eso. Cada año ganas más. Cada mes ganas más. Yo tengo más de 10 años donde he visto cada año ganar más billete. Y gano más billete y me veo más joven, más luciente, más bella o no. Pero ¿saben por qué? Porque la plataforma tiene una ciencia en el bienestar que nos permite vernos y sentirnos cada día más jóvenes, más bellas y envidietadas. Así que estamos buscando hombres y mujeres que tengan ese deseo de poder ser libres, ser independientes. Y por qué no, crear una expansión a esta marca que le asegura su futuro y su libertad. ¿Qué tiene la plataforma? Esta plataforma tiene 22 años en el mundo. Su casa matriz está en los Estados Unidos. La persona que le invito le va a hablar más detalles. ¿Qué le puedo decir yo esta noche? Que todo parte de una ciencia contundente y es este producto. No sé si lo ha visto, quizás de pronto sí. Pero la persona que ha visto este producto, hay una particularidad en el mundo. Y es que sabe que es bueno. Sabe que funciona. ¿Esto qué es? Esto es tan sencillo. No son vitaminas, no son minerales, no son hierbas. Es una molécula que tiene la capacidad de hacer que nuestro sistema inmune recupere la capacidad para responder. Por eso nos conocemos como la compañía del sistema inmunológico. O sea, esto es lo más top en este tiempo y esto está patentado, estudios, pero lo mejor, nuestra carta de presentación son los resultados. Cuando yo vi este producto y vi su ciencia, me gustó. Porque no estamos hablando de alcachofa, de uña de gato, de un batido sabor a piña, de una cremita para adelgazar. No, 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 no. Aquí hay una ciencia contundente patentada que donde te pares, o sea, aquí sí que quedas bien parado. O sea, vas a hablar de algo con respaldo. Pero no solamente eso, tenemos una línea de productos espectacular, productos para la energía, para el control de peso, para la vida íntima del hombre, la mujer, mejor dicho para todo. Ahora, si te quieres ver como de 20, así como veo yo, bueno, yo ya ando como en mis 30 y un poquito más, ese poquito más, no se los voy a decir. Pero la verdad es que con Río Vida, con Enya, con la línea de la piel, con la línea del cabello, definitivamente que los años no pasan. Y más con billetes, eso sí que menos que se nota. Entonces, amigos, ¿de qué se trata esto? Esto es bien sencillo. Ya hay un sistema que nos forma, una plataforma que nos respalda. Ahora ha llegado el momento de hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Viralizarnos? Mira tan sencillo que es viralizar. Ahora me enredé. ¿Viralizarnos? Compartir, hablar. Mira lo que ocurre. ¿Por qué nos pagan? Por viralizar. Imagínense que, bueno, esta presentación es cada semana, pero nosotros nos movemos uno a uno en Zoom personalizados. La persona que lo invitó se va a reunir con usted, le va guiando paso a paso cómo usted puede empezar con dos, tres personas. ¿Y qué le vamos a hacer? Le vamos a contar esto que usted está escuchando esta noche. Y le vamos a ayudar a que usted tenga tres personas. Estas tres personas van a tener otras tres. ¿Y cuál es la clave? Poder mostrar el camino de cómo usted puede producir 400, 800, mil dólares. Y esos mil dólares se le puede poner un cero más. Si usted en el camino se convierte en un profesional, viralizando un sistema que transforma vidas. Eso pasó conmigo. Yo empecé a crear la expansión. Me encontraba trabajando, me ganaba un salario mínimo como les conté. Pero en las noches yo empecé a viralizar esta información. Dos horas al día. Ahora usted que necesita abrir su plataforma Zoom y compartir esto en 15, en 20 minutos. Con que lo haga dos veces al día, no se imagina lo que puede ocurrir. La magia ocurre. Yo empecé a hacer dos horitas al día. Créeme que a los siete meses me retiré de mi empleo. Para nunca más volver a trabajar para nadie. Yo no sé qué es un jefe, qué es un salario, qué es un horario. Hace más de diez años. Si yo hoy paso una hoja de vida en mi país, me pagarían un salario mínimo. Porque yo no tengo estudio. Sería terrible para mí. Mi realidad sería terrible. Porque, a ver, mi perfil para qué califica sin estudio. Hacer aseo. Sacar fotocopias. Eso es lo que yo, o sea, en la vida real. Eso es lo que yo encontraría. Pero aquí me dijeron, Caterine, ven, ven, ven. Conéctate a CEN, conéctate a For Life y aprende a crear la expansión. Yo lo aprendí a hacer. Y empezó la magia, empezó la expansión. Me retiro del trabajo. Luego yo dije, voy a retirar a mi papá de trabajar. Porque no es justo que tenga 65 años y aún siga trabajando. No es justo. Y es así como haciendo esta expansión. Pude retirar y me convertí en la pensión de mi papá a mis 20 años. Y desde mis 20 años, doy la pensión de mi papá y la pensión de mi mamá. Imagínese eso. Y así empezamos con 21, con 22. Luego que el carro me salí del pueblo. Me fui a vivir a una ciudad. Luego me fui a Cali. Luego llegué a mi apartamento. Y el gran sueño que me ha permitido lograr este negocio. ¿Sabe qué ha sido? Aparte de muchos viajes en el mundo. Porque esas otras. Yo no conocí un aeropuerto. O sea, yo vengo así como que de la chiva, la gallina, la montaña. Así. Como que así. Ese era mi perfil. Pero de ahí este sistema me liberó. De ahí este sistema me sacó. ¿Qué fue lo que yo tuve que hacer? Creer y hacerlo. Eso es todo. Y llegó el sueño más grande que fue regalarle la casa propia a mis papás. Hoy mis padres viven en su casa propia. Hoy construimos una casa propia realmente con el alma. Hoy disfrutan de una vejez digna. ¿Qué estaría dispuesta a hacer por sus papás? Una vejez digna. Hoy tienen salud. Mis papás consumen productos. O sea, mi papá se consume tres, cuatro productos al mes. Mi mamá se consume más al mes. O sea, hay libertad para tener salud. Para tener estilo de vida. Y para cada día acercarnos a más y más y más sueños. Mi hermano mellizo. Él tampoco fue a la universidad. Tiene mi misma historia. Pero también aprendió a crear la expansión. ¿Y qué ocurrió? Hoy tiene su familia. Tiene tres hijos. Ustedes saben lo que cuesta tener tres hijos. Imagínense uno con un salario mínimo. Pero hoy mi hermano, gracias a este negocio, mis sobrinas tienen una vida digna. Tienen su casa propia. Pueden ir al colegio en su carro. O sea, el papá los lleva a su carro. Tienen, es papá presente. Qué bendición este negocio. Y déjame decirle algo. Aparte de que acá se produce tanto, se vieja tanto, se vive tanto. En mi caso, yo encontré salud, dinero y amor. ¿Cómo les parece eso? O sea, ¿qué más uno le puede pedir a la vida? Por Dios. En este camino encontré al hombre de mis sueños. Fue realmente magia a otro nivel. Hoy somos esposos. Cumplimos el sueño. Bueno, mi sueño más grande era casarme frente al mar. Y así pasó. Nos casamos en Tarpajera. Estamos de luna de piel realmente. Y es fascinante poder trabajar juntos, crecer juntos. Mi esposo como ingeniero, cuando su mamá empieza este negocio, no lo creía. No le gustaba esto. Pero, ¿qué pasó? Cuatro años, su madre construye este negocio. Y todos tenemos un día en que tenemos que partir. Su madre parte, ¿sí? Y este negocio, For Life, le pagó, lo llamó para un cambio de cuenta y él sigue recibiendo muchos ingresos mensuales por ese trabajo que en vida hizo su mamá. Y cuando él ve esto, y ahí fue cuando él captura la visión de que esto es heredable. Y en honor a su madre decidió hacerlo en grande y hoy es uno de los líderes de mayor impacto, no en Ecuador, sino en Sudamérica. Así que estamos haciendo esto, los dos jóvenes como familia, desde casa trabajamos. Es más, desde cualquier parte del mundo trabajamos. Eso es lo más fascinante porque llevamos nuestro negocio. O sea, decidimos pedirnos a Ecuador. ¿Y por qué no decidimos? Vinimos de vacaciones a Manta y nos gustó Manta. O sea que nos quedamos aquí. Y si mañana queremos irnos, nos vamos. De eso se trata este negocio. Así que te invito a que hables con la persona que te invitó. ¿Sí? A que hay un sistema que te va a guiar, un equipo que te va a ayudar para que también puedas hacer la historia con nosotros y puedas crear su propio canal de expansión. ¿Quién nos apoya? El sistema CEN es el sistema. El doctor Herminio es nuestro mentor y es quien está creando un ejército de hombres y mujeres libres alrededor del mundo. Es muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros.